hola chicos bienvenidos al canal bienvenidos una vez más a un capítulo más de farming simulator 20 chicos estamos aquí ya continuando con esta serie chicos vamos a continuar con esta serie miren nada más vamos a empezar con el trabajito a tope al romper el alba chicos a romper el alba está amaneciendo así que pues bueno no perdamos mucho el tiempo vámonos ahí a comenzar vámonos aquí a la cosechadora aquí tenemos nuestra cosechadora nuestra new holland así que bueno nos subimos y la vamos a llevar hasta la parte de abajo donde ya está a punto de de ponerse o sea donde podemos empezar a cosechar no así que nos vamos a dirigir hasta abajo y luego si vamos a continuar chicos vamos a continuar haciendo otras cositas ya van a ver vamos a tenemos pendiente la compra de la cosa de la de la sembradora no así que eso también tenemos pendiente así que el día de hoy vamos a hacer algo algo diferente chicos vamos a vender las herramientas que tenemos por aquí para comprarnos la 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 sembradora no la sembradora que es tres en uno se podría decir no tres en uno así que muy bueno miren por aquí nos quedó unos cachitos lo que pasa que la sembradora como que esta sembradora que tenemos en la actualidad en este momento como que no nos no nos siembra bien que digamos no bueno vamos a dejarla por el momento aquí a esta cosechadora vamos a dejarla por el momento aquí y vamos a ver lo que van a hacer chicos vamos a ver lo que vamos a hacer vamos a ir a vender lo que es las dos las dos la el arado y la y la sembradora que tenemos actualmente no vendemos este no este no esto lo compramos recién no esto lo compramos recién vámonos a irnos hasta acá atrás a ver este de aquí que es esta vamos a venderla rápidamente la vendemos le damos a que si perfecto lo vendemos y vamos a ver este no vamos a vender este este chicos esta también la vamos a vender y vamos a vender este vamos a vender este tractor porque vamos a vender este tractor primeramente más a futuro lo vamos a vender obviamente lo vamos a vender porque vamos a comprar tractores un poquito mejor y la cosechadora como es tres en uno no vamos a necesitar por el momento otra que esté haciendo que se yo arando y la otra que esté sembrando no como es una sola es tres en uno entonces sólo vamos a estar un solo tractor nos vamos a quedar con el verde entonces vamos a vender este vamos a vender los chicos espero no arrepentirme pero bueno lo vamos a vender y ahora sí nos vamos a dirigir a lo que es las sembradoras por aquí están las sembradoras vamos a escoger la que queríamos comprar que es esta que tiene nueve metros que está bastante bastante o sea bastante grandecita con esa vamos a avanzar a tope chicos así que bueno tenemos 174 mil tenemos de dinero y esta nos cuesta 104 así que la vamos a comprar más después ya iremos comprando nuevas herramientas por ejemplo la más grande ya de todas es esta que la tenemos aquí la verde la condor amazon que es brutal hermano es brutal esa de ahí por el momento vamos a comprar esta para ir empezando poco a poco ok vamos a comprarla chicos ok perfecto y bueno esto después mientras está ahí esto vamos a ir con el tractor que tenemos por aquí miren nada más aquí tenemos el tractor vamos a por nuestra herramienta tenemos ahora así en este momento tenemos pocas herramientas tenemos pocas herramientas pero es mejor no es mejor tenemos sólo lo esencial chicos tenemos sólo lo esencial eso es lo importante tenemos lo esencial que eso es lo importante chicos así que bueno nos vamos nos vamos gente nos vamos vamos hasta donde está nuestro nuestra nueva cosechadora cuando el remolque lo tenemos por ahí todavía no el remolque para juntar que eso sí eso es indispensable miren nada más miren nada más qué belleza que tenemos por aquí nos vamos a bajar un momentito para poder visualizar vamos a enganchar primero vamos a engancharnos bien ahí a ver a ver a ver ahí perfecto chicos vamos a bajarnos un momento para visualizar la herramienta que hemos comprado miren nada más que belleza chicos miren nada más qué belleza de herramienta y con esta si le vamos a poder dar cañita chicos ya van a ver ya van a ver que si con esta si le vamos a poder dar cañita a tope bueno vamos a cambiar un momentito vamos a poner a trabajar nuestra cosechadora creo porque ya mismo en cambio de color no me gustaría a punto de empezar a cosechar vamos a ver y vamos a contratar un ayudante que le dé cañita nosotros nos vamos al tractor y vamos a llevar nuestra herramienta hasta nuestra nuestra granja no vamos a llevar hasta nuestra granja tenemos que ponerla ya a funcionamiento tenemos que tenemos que poner este el producto chicos tenemos que ya llenarla de producto no bueno tenemos dinero suficiente para poner el producto así que vamos a ponerle rápidamente chicos vámonos hasta acá y nada más una belleza chicos una belleza de verdad aquí 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 vamos a ver si podemos llenar aquí perfecto vamos a ver ahí 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 que llene que llene que llene ahí está llenando lo que es la el la bueno aquí tenemos que llenar lo que es también el el abono no allá en la primera llenamos la semilla aquí llenamos el abono chicos eso lo interesante de esta máquina a tope ahora sí chicos a tope nos vamos nos vamos a tope chicos y vámonos hasta abajo vámonos hasta abajo porque desde acá abajo vamos a comenzar la vamos a estrenar el día de hoy chicos a nuestra máquina a nuestra sembradora no hasta nuestra sembradora vamos a ponernos vamos a cuadernos un momento por aquí chicos tengo pensado luego de esto vamos a ver si nos compramos este campo de aquí abajo que es un poco más extenso más grande ya me pondría a darle ya me pondría a darle cañita así que pues bueno ya veremos no y esto que está haciendo hermano que está haciendo esa sembradora por ahí esa cosechadora perdón vamos a ponerla vamos a cuadrarla bien nosotros rápidamente vamos a cuadrarla bien rápidamente nosotros chicos ahí 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 vamos a darle cañita vamos a darle cañita chicos vamos a darle cañita ahí ahí activamos y ahora sí comenzamos a tope perfecto que se vaya que se vaya que se vaya que comience a cosechar que comience a cosechar necesitamos ingresos chicos necesitamos ingresos necesitamos ingresos cracks ahí está perfecto la cosechadora perfecto, perfecto, perfecto vámonos desde la cámara interior para ir visualizando un poquito mejor ahí está el producto perfecto tenemos a tope todo que bien, que bien, que bien eso es lo importante, ahora si chicos estamos ya comenzando a hacer las cosas bien vamos a comenzar a hacer las cosas bien así que, de aquí para arriba chicos, para adelante que ya vamos con todo, miren nada más ya se puso a tope el campo ahora si y ahora si la cosechadora le da con todo hermano ahora si la cosechadora va con todo hermano claro, después iremos adquiriendo también una cosechadora un poquito más grande, un poquito más grande ya para poder ir dándole cañita más rápido porque de verdad chicos, necesitamos generar ingresos rápidamente chicos necesitamos generar ingresos rápidamente así que pues bueno a ver, a ver, a ver, a ver ahí no nos va a coger nada no nos va a coger nada ahí cuadremos bien esto ¿por qué? ¿por qué no está cogiendo bien? ahí, ahí hermano ahí, ahí, ahí ahí sí crack ahí dale con todo hermano ahí dale con todo hermano ahí sí ahí sí vamos aquí donde está nuestra cosecha nuestra sembradora chicos miren nada más nuestra sembradora la tenemos a tope vamos a cuadrar ya nuestra herramienta ahora sí vamos a cuadrar vamos a ver qué tanto qué tan extensa es ¿no? porque hay que probarla chicos ahí estamos desplegando perfecto ah no, si alcanza, si alcanza todo chicos si alcanza todo ahí está bien ¿no? ahí está bien perfecto vamos a dejarla por ahí por un momento vamos a salirnos un momentito miren nada más ahí la tenemos a tope ahí la pueden visualizar mejor ahí la pueden visualizar chicos vamos a ver cómo está nuestro campo vamos a visualizar bien lo que es nuestro sembrío ¿no? bueno por aquí tenemos lo que es el trigo y por acá arriba tenemos lo que es ya bueno esto ya está ya está listo para cosechar y por acá arriba tenemos el otro campo que todavía le falta un poquito bueno muy pronto ya se va a poner en color marrón para poder ya comenzar a cosechar ¿no? vamos a ver cómo está este producto este producto de aquí este ya está abonado chicos ¿no? este ya está abonado este producto de aquí ya está abonado así que eso es importante esto ya nos va a generar un poquito más de producto ¿no? ya nos va a generar un poquito más de producto y eso es importante chicos eso ya es importante chicos ¿ok? bueno cracks eso era lo que les quería mostrar en el vídeo de hoy ya iremos a tope en los próximos vídeos y ahora sí ya vamos para arriba chicos ya no con errores vamos a tratar de hacer las cosas bien y ahora sí vamos a poner a trabajar nuestro miren nada más qué belleza de vehículo chicos miren nada más qué belleza de vehículo que tenemos cracks ahí nos subimos perfecto, perfecto, perfecto bueno vamos a dejar que coseche ¿no? vamos a dejar que coseche chicos bueno ya la hemos adquirido a nuestra herramienta ya la tenemos lista para empezar la siembra chicos así que yo creo que en el próximo vídeo vamos a comenzar con el sembrío cracks vamos a comenzar con el sembrío a tope vamos a comenzar con el sembrío a tope cracks así que chicos espero les haya gustado el vídeo de hoy estamos listos ya para emprender nuestro nuestras labores en nuestro campo para hacerla crecer a nuestra granja a lo más alto así que bueno espero que les haya gustado el vídeo del día de hoy un poquito sencillo pero importante chicos es lo que más es importante porque hemos adquirido una herramienta esencial para empezar a tope chicos así que chicos espero les haya gustado como les digo no se olviden de dejar ese poderosísimo poderosísimo like ahí a tope los que son nuevos no se olviden de suscribirse chicos y nos vemos en el próximo en el próximo vídeo un saludo, un abrazo y nos vemos en el próximo episodio adiós y nos vemos en el próximo sitio y nos vemos en el próximo vídeo y